Bueno, mi nombre es Andrés Rangel Gómez, soy profesor de patinaje aquí en León Guanajuato y tenemos también grupo de patinaje aquí en la ciudad, somos Grupo Velocitos Club. Tengo 32 años patinando, empecé en la Deportiva del Estado, después volví a regresar ahí a dar clases y después en Centro Contigo, ahorita llevo 6 años trabajando con ellos. Y de aquí por ejemplo nos vemos los días miércoles a las 7 de la noche, de aquí sale igual el grupo grande de patinar y yo estoy en la escuela los días martes y jueves de 7 a 8.40 de la noche. La escuela está ubicada en Boulevard Delta 3002, dentro del Centro Contigo, sí. En la patinada hay muchos beneficios, sobre todo los niños enseñan a ser independientes de sus papás. Muchos de los papás que llegan con nosotros los llevan porque siempre están en el teléfono y esta es una actividad que le ponemos nosotros a este, a ellos por ejemplo los enseñamos a patinar, los enseñamos a trabajar en equipo, los enseñamos también a que sean partícipes y competitivos también porque ya tenemos competencias para ellos, para los niños. Miren, les encanta muchísimo, sobre todo a los niños y ya los chavos pues se está haciendo cada vez más grande el grupo, cada vez se va creciendo un poquito más, poquito más y se empieza a integrar un poquito más la gente, tanto si usted ve hay personas de 25, 30, 50, yo tengo 43 años pero hay personas de 50 años patinando con nosotros. Miren, ahorita ya llevo dos generaciones de niños de patinadores, los primeros ya con competencias en terceros lugares, en categorías ya en adultos, pues para mí es una gran satisfacción porque verlos desde chiquitos y ya ahorita verlos de grandes y ya competitivos pues para mí es una gran satisfacción después de tantos años.